Pino Bucarini, canto Pinochet Han matado a las por ahí encima de los que atentáis Todos son la mancaña por la vista autista Ademas de marquista más rompista caprichos Gracias, muertos muertos nazis Muertos muertos nazis Muertos muertos ¡Nazis! Muertos muertos nazis Muertos muertos nazis Muertos muertos Poco a poco moríex 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!